¡Hola! Bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea. Ya estoy aquí, otra vez. Bueno, las fieras salvajes están sueltas, aviso. Como si fuesen leones que están sueltos. No sé si me arañó al final o no, porque no me lo veo. Ya me lo dirá mi churri, ahí está. Solo me veo el tatu, tengo un tatu, dos alas. Y eso, pues eso, que por cierto me dormí cuando me lo hicieron. Es la historia de mi tatu, ya os lo contaré. Bueno, a ver, está empezando el vídeo, no sé qué título habré puesto, pero creo que he puesto el título que quería. Pero primero vamos a leer la Biblia. Voy a leer la Biblia, va, venga. Mamarracha, Bea, o sea, ya te haces camisetas, hazte más cosas, o sea, personalízatelo todo con la palabra mamarracha. Sí, no es otoño, que es primavera. Primavera, verano, otoño e invierno. Primavera, verano. Sí, es primavera, me lo habéis dicho. Mamarracha. En fin. Maricarmen Fleitas, hola, Pilo 2210, me dice que regale el esfoliante de Mercadona, ay, que regale, que lo utilice, que le dé otro uso. A ver, yo no tengo todo lo del mundo. Sí que es verdad que lo tenía, tenía, pero lo regalé. Lo odiaba tanto que cogí y lo regalé, porque no lo soportaba y no lo tengo. No, 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 no lo quise. Lo usé una vez y fuera. ¿Vale? Pues eso ya no lo tengo, ni para eso. Ah, yo creo que te refieres al esfoliante de labios. Ah, vale, vale, vale. Es que el esfoliante de cara lo regalé, vale. Ya me has dado otro uso, vale. Bueno, pues muy buena idea, es verdad. Creía que era el de la cara que lo regalé. Ay, ¿veis? Me amarracho, por atrás. ¿Sabéis qué pasa? Que hoy ha vuelto a cambiar el tiempo. Hace fresquito, está nublado, va a llover y ayer hacía un calor que te morías. Y esto del tiempo a mí me altera, me altera. Bueno, sigamos. Eh, Dorma65, hola, me dices que eres nueva también y que te saco una sonrisa cuando me ves, que trabajas, parece ser que trabajas en un sitio de personas malitas y que, bueno, pues hay que sobrellevar esto ya. Pues nada, pues me alegro muchísimo y hola. Eh, Marreguero, hola, Marreguero. Katia Di Terlici, hola, la italiana. En Carnaval Aguer dice que el aceite hipérico es la hierba de San Juan. Sí, correcto, no me acordaba. La hierba de San Juan, ¿de acuerdo? Y de ahí sacan el aceite hipérico. Si oís de fondo voces es la tele, que ya sabéis que tengo miedo, si no tengo la tele encendida. O sea, hoy no le he quitado voz, pero bueno, en la tele, ya lo sabéis. Bueno, sigo. Eh, a Susana la vuelvo a saludar, es una de las niñas del canal, porque dice que le hizo mucha ilusión que le hiciera el corazón y te lo vuelvo a hacer. Susana, sí, ya lo sabes, eres mi princesa. Eres mi princesa, Susana, ¿cómo no te voy a mandar corazones? Claro que sí. Besos, mi princesa. Y a tu madre. Conchi, a ti también y me alegro mucho de que le haya gustado. Me alegro muchísimo. Bueno, Petra me dice que... Petri me dice que Estrella me está hablando, por ciento... No sé qué me ha dicho. Estrella, que estoy grabando. Ah, vale. Me está mandando whatsapps, Estrella. Vale. Petra me pregunta, Petri, que para cuándo otra vez directos, los juegos... A ver, tengo que deciros que sí, habrán más directos, pero a ver, yo ya os lo comenté. Quiero que tengáis muy en cuenta lo de mi enfermedad. Yo por las tardes no estoy operativa. Hola, Jimau. Hola, Luni. ¿Cómo te encuentras? Vale, vale, ya hablaremos tú y yo cuando me pierdas cositas. Vale. Paso de ella. Ella no me habla, yo tampoco. Oh, 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 otra vez guerra de guerrillas... No, 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 no. Fuera, fuera. Venga, tú y tú. Ala, fuera. No, que van a haber guerra de guerrillas otra vez. No quiero líos. Bueno, pues eso. Os digo lo de mi enfermedad. Entonces por las tardes yo me apago mucho. Y claro, por la tarde es un buen horario, pero no sé por qué. No sé por qué, pues eso. Pues no estoy bien por las tardes. No estoy con la misma energía que por las mañanas. Y por las mañanas, creo que hice uno por la mañana, que me encantó. Me lo pasé muy bien, que al final os dije, niñas a comer. Pero eso, hacer un directo, aunque no lo creáis, es difícil. Difícil no. Es muy divertido, es muy gratificante. O sea, compartes todo con todas vosotras. Pero tengo que estar pendiente de leeros. Quiero leeros. A ver, pendiente de leeros, no. A todas, porque os quiero contestar a todas. Prestaros atención a todas. Y entonces, claro, es mucha concentración estar a todas las preguntas que me hacéis de diversos temas. Y entonces eso es diferente a esto. Entonces quiero que comprendáis eso, que sí que haré más, pero cuando yo esté mejor. Sobre todo por las tardes, porque por las tardes no estoy bien. Y entonces, pero bueno, de todas maneras, gracias por decírmelo, porque es una alegría el pensar que os gustan mis directos. ¿Vale? Pues eso. Igual que los juegos, habrá más juegos. Claro que van a haber más juegos, los juegos seguro, vamos. Bueno, sigo, va, rollera, calla. María Ángeles Villa Fernández, que le hizo mucha ilusión que la saludara. Por lo tanto, te vuelvo a saludar, porque esto es como el cupón de la once. Ilusión de todos los días. Hola, María Ángeles. Encarna Pérez, hola. Pilar Frutos me dice que la paleta con la que me maquillé ayer, que hay más, si hay más, yo me maquillé con la Azure. Estas de las que menos me gusta, de toda mi colección, no solo me gusta, ya veis, este color tocado, este, no me gusta mucho. Pero bueno, cogí un 3x2, sí, sí, hay más. Yo tengo tres. Tengo estas tres. Estas dos me encantan, porque estas sí. La Astrological, mirad, porque es todo unos tonos amarronados, que me encanta, que está la pobre... Que diréis, vaya, pero mirad cómo está de toqueteada, está muy toqueteada, os lo puedo asegurar, y esta también. Mirad, solo tenéis que mirar aquí, cómo está el polvito, está muy toqueteada. O sea que sí, estas dos me gustan, pero la Azure es la que menos, no, con la de ayer la que... Y hay más, ¿eh? Esto fue un 3x2, sí. Bueno, seguimos. Pues sí, hay más. Arantxa Fe, hola. Rosamari 22, hola. Susana Olmedo, Mateos, hola. Leticia Ramos, que le ha venido la paleta también, rota. ¿Cuál era? Esta. Esta, le ha venido rota también. Dice que el cristal no, pero la misma sombra y todo que a mí. La misma, la misma. Pues a lo mejor es una partida que ha salido mal la prensa, no, algo, porque es muy raro. Yo ya he reclamado, supongo que o me devolverán el dinero o me mandarán otra, no lo sé, ya veremos. Bueno, pues eso. Luego voy a hablar de Sonia Prados. Que, hola, Sonia Prados y Fátima. Fátima, ¿qué te ha pasado? Que me han dicho que tienes la patita rota. El Alita, no. Que la tenemos malita. Es una nena que se la ha roto la pierna. Se llama Fátima. Por el cita, Fátima, pues a la besitos de Bea. A la vez, a la cura cura sana. Patita de rana. O algo así me decían a mí, no sé. Y a tu hermana Paula, para que te cuide. Paula, cuida a Fátima. Te toca, te ha tocado. Hay que cuidarla. Jeje, saludadas. Tanto la madre como las dos hijas. Ana Sánchez, para lo del club de las mamarrachas, está el teléfono de las mamarrachas. Que lo he puesto en la cajita de info. Está el teléfono. Si quieres unirte, mira la cajita de info que está el teléfono. Vale. Monse Gugo, me dice los pendientes. Mira, los llevo. Si son del mercadillo. Sí, mirad qué monos. Es que son súper monos. Estos son tres, que me costaron tres, un euro. Treinta y tres céntimos. Flipa. Súper monos. Vale, sí. Alma. Hola. Que también te hice ilusión. Pues como el cupón de la once. Hola. Dori. Hola Dori. Y después tenemos a Carol LDG. Y terminamos. Nos saludan los niños. Todos los niños del canal saludados. Porque esto se va a hacer eterno. Y Carol me pregunta, voy a dejar esto aquí, sobre el serum de Bavaria de vitamina C. Y tengo otro de reposición. Y aparte tengo la crema. Corre a por él. Corre. Corre. ¿Qué haces aquí viéndome? Corre. Y aquí... Ah, no. Esto es la... Otro. ¿Ves? El de reposición. Mamarracha. Lo tengo ahí. Ahí tengo la crema, eh. Tengo la crema y el serum. Y lo uso. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Yo... Si no os diría a menudo. Porque empecé con este de Druni. Ya os lo dije. Y ya he pasado a este de Bavaria. Que en Druni, como oferta de lanzamiento, lo pusieron a 3,15. Y yo cogí 4. Dos de este. Y dos de ácido y adirónico. Que también lo tengo aquí. ¿De acuerdo? A 3,15. Ahora ya está a 5 con algo. Pero bueno. Mis ofertones que cojo. Ya sabéis como soy. Bueno. Eso por un lado. Y luego. A ver si está en el título del canal. Y quería. No sé si llegaré a tunearme o no. No lo sé. Quería deciros una cosa. A ver. Y... De verdad. Yo lo voy a decir a mi manera. Con mis palabras. Con mi cabreo. Total y absoluto. He entrado con la piel ya... Hasta con maquillaje y polvos. Por si acaso da tiempo. Con mis palabras. Ya sabéis como soy. Yo no soy... Sí. Cuando hay que ser dulce. Soy dulce. Cuando hay que ser agria. Agria. Todo esto. Vale. Estoy viendo muchos vídeos... Por las tardes. Ya lo veis. Yo veo muchos tutoriales. Veo... Por eso voy aprendiendo. Porque veo mucho. Por eso. Veis. Estoy muy aplatanada. Pero no solamente de lo de la depresión. De la pierna. Porque últimamente me está doliendo muchísimo. Yo creo que se me ha agravado. Y me duele muchísimo. Tengo que ir al médico. Porque tengo muchísimos dolores. A ver qué es lo que pasa. Entonces. Hago muchísimo reposo. Que es lo que tengo pautado. Cuando me ocurre esto. Bueno. Y estoy viendo mucha, mucha, mucha cosa. Y... Nada. Como sabréis. Yo pedí. En Amazon. O en Aliexpress. En Aliexpress. Que me tardó dos meses. Estas dos paletas. Que ya os las enseñé. Os heis quita. No me moleste. Que te va la chufa. Estas dos paletas. Vale. Estas dos. Vale. Y os las enseñé. Y creo que hice un look con esta. Vale. Esta yo os la enseñé. Como una compra que hice en Aliexpress. Que me costaron las 2-13 euros. Os puse el enlace. Vale. Es de la marca Ucanber. Os lo dije. Ucanber. Aromas. Se llama la paleta. Vale. Perfecto. Y está igual. De la marca Ucanber. Y ella se llama Belonging. Vale. ¿Qué ha ocurrido? Yo me la compré por allí. Por Aliexpress. Porque vi la oferta. Dos paletas. 13 euros. Bueno. La saca por dos paletas. Y encima. Es que quería. Porque esta. Es la copia. De Anastasia Beverly Hills. La Nudes. Y esta es la de Urban Decay. La Borturran. Vale. ¿Qué ocurre? Que he estado viendo. Y no solamente. Un año y dos. Ya llevo tres youtubers. Aparte de mí. Tres. Ya llevo tres. Que han dicho. Que esta paleta. Es. Yo no quiero hablar de dubs. Ya. Ya me voy a. Es un clon. Exacto. De la auténtica. Exacto. Lo que ocurre con esta paleta. Tengo el plastiquito. Ya veis que yo lo cuido mucho. Lo que ocurre con esta paleta. Es que estos colores prensados. Son muy complicados de crear. Son muy complicados. Porque este prensado es muy difícil. De que tú lo puedas trabajar. De que tú lo puedas crear. Y resulta que estos lo han creado. Unkabe lo ha creado. La gente está flipada. Os puedo. De verdad. Hay. Las. Tres youtubers que he visto. Y no son como yo. Pequeñitas. No. Son. De cien mil suscriptores. Para arriba. Lo que. Y están diciendo esto. Se. Salen maquilladas. Un ojo con cada paleta. Y tú no sabes. Que ojo está maquillado. Con que paleta. Vale. Yo no lo puedo hacer. Porque sabéis que esto es un canal low cost. Yo no compro paletas de alta gama. Si quisiera. Podría. Pero compraría una paleta. Y todo lo demás no lo compraría. Porque no da para todo. Prefiero. Comprar low cost. Y tener. Que mucha gente lo compra. Oye. Que no tenemos por qué dejar de comprarlo. Vale. Entonces. Lo que yo vengo a decir. Es que estoy muy enfadada. Muy cabreada. Me siento. Yo creo que llego. Puedo llegar hasta decir. Estafada. Estafada. ¿Por qué? O puedo. Lanzar una pregunta. A decir. ¿Qué es lo que está pasando. En el mundo de la cosmética? Vamos a ver. Está muy bien. Que nos haga ilusión. Está. La auténtica. Es nuestro cumpleaños. Son reyes. Vale. Me hace ilusión. Porque yo esta la quería. Porque me hacía mucha ilusión. Pero como yo. Ya os lo he dicho. Auténticas. No me compro. Me compro un clon. Y punto. Resultó ser una auténtica maravilla. Vale. ¿Por qué me siento estafada? ¿Por qué? ¿Por qué están hablando tan bien de esta paleta que vale 6 euros? 6 puñeteros euros. Y si te vas a comprar la auténtica que te cuesta 65. Vamos a ver. Que te haga ilusión. Por tu cumpleaños. Por reyes. O lo que sea. Por coleccionismo. De vez en cuando digas. Trabajo. Me lo puedo permitir. Ojo. Yo no digo que no os las compréis. Os lo podéis permitir. ¿Queréis compraros una buena paleta? Vale. Pero así todo. ¿Os queréis comprar una buena paleta? ¿Por qué os gastáis 65 si están diciendo que es igual? ¿Por qué la marca auténtica ha creado esta paleta y resulta que viene Ucambe y te la hace exactamente igual? Que a lo mejor hay. Que creo que hay colores que pigmentan hasta mejor. Y que son 6 euros. ¿Qué está pasando en la cosmética? ¿Por qué? O sea. ¿De verdad? ¿De verdad se creen que yo como consumidora voy a gastar 65 euros sabiendo que por 6 euros voy a tener la misma pigmentación? ¿O es que voy a salir con la paleta aquí puesta como un loro? Decir que voy maquillada con la de Anastasia. ¿Eh? Voy a salir con ella. Si ya ves los colores y lo sabes. O sea. Yo no. Una persona que no es youtuber. Me refiero. Va a salir con la paleta ahí colgada. ¿Verdad? No. Esto está ocurriendo con esta paleta. Porque lo estoy viendo un montón. Un montón. Esta paleta. O sea. Y de verdad. Me estoy enfadada porque lo estoy viendo y digo. Pero esto. Para mí. Es una tomadura de pelo. Lo lamento. Es una tomadura. Yo estoy hablando de mí. A lo mejor me lloven piedras. Pero me da lo mismo. Gastarme 65 euros cuando cojo. Veo una reseña. Y me aparece esta que vale 6. Y resulta que es igual o mejor. Igual o mejor. Y otra paleta es esta. La otra. Que es la otra. La Borturraun. Eso. O como se llame. Tres cuartos de lo mismo. Está ocurriendo. Está ocurriendo lo mismo. De esta marca. Muy conocida por su padre. Que es Ucanbe. Que la venden en Aliexpress. Que me voy a ir a Aliexpress. A ver que paletas más tienen de esta marca. Porque voy a llenar la cesta. Y voy a coger. O sea. A ver si tienen las de juda. O lo que sea. Porque. Bueno. Como esta. No voy a comprar. O sea. Yo ya lo tenía claro. Que yo auténticas no iba a comprar. Pero después de esto. Y. ¿Veis lo que pasa? Lo que pasa cuando me enfado. Cuando me enfado. Pensad lo que queráis. Tomároslo como queráis. Me veis muy tranquila. Porque ya me he tomado la de mi medicación. Pero os puedo asegurar. Que estoy enfadada. Realmente enfadada. Con el tema este. ¿Qué pasa con la cosmética? ¿Qué pasa? Yo me siento estafada. Esa es mi percepción. Me siento total y absolutamente estafada. Por eso. Porque si me llego a comprar la auténtica. Y me gasto 65 pavos. Y aparece esta de 6 euros. Que es igual o mejor. Vamos. La otra. La de 65 la machaco. Sale por la ventana. Y vivo en un quinto. Os lo aseguro. De verdad. Bueno. Ahí lo dejo. Y esto va a ir sucediendo. Igual que con esta. Igual. Esta vale 55. La Borturrán. Os lo digo porque esto va a seguir sucediendo. Voy a estar muy al loro. Y voy a seguir diciendo. Las paletas y lo que no. Lo que están diciendo y lo que no. Porque no es que yo lo haya pensado. Es que ya va por las redes sociales. Y lo estoy viendo. Es que lo estoy viendo. O sea que no me invento nada. Sabéis que nunca me invento nada. No hablo de ninguna youtuber que lo haya dicho. Ni no. Yo me callo. Simplemente lo veo. Pero hoy os lo dejo. Pensar. Vale. Eso por un lado. Vea. Respira que ya lo has dicho. Ah. Que alivio. Mis caras. Perturbadas. Bueno. Lo que quería hacer hoy. Que no sé si llegaré. Es. Como siempre. Maquillarme con. Vamos a hacer un maquillaje veraniego. No sé que va a salir de aquí. Con la macarons. Bueno. Como siempre. Me voy a poner primer. Primer. Hoy sí. Este es de Revolution. Me voy a poner un poquito. Un poquito. No quiero ahí dejar ahí. A ver. Que ya están aquí. Las dos. Como ya se erran. No. Que me dejáis la espalda. A que se pelean otra vez. Es que acabo toda arañada. Ah. Vale. Espero que me salga. No. No. Es que. A que se que os gustan. Si es que molan. Pero es que. La que. Al final. Acaba manso yo. Sabéis. Nenas. O sea. Herida. A la primera que me sople. Se larga. Aviso. Sí. Pone en cara de decir. No hemos hecho nada. Patito. Lo que yo digo. Patito machase. Patito machase. Bueno. Voy a coger. Y me voy a hacer una transición. Pero esta vez. Voy a coger. Esta tan clarita. Que no se va a ver apenas. Espero que me veáis bien. Porque la luz. Mira. Ya sale el sol. Quiero una clarita. Porque quiero. Esta zona. Esta zona de aquí. Todo esto. Aclararlo. Aclararlo. Aclarar. Todo el párpado. Vale. Lo quiero aclarar todo. Todo aclarado. Ay. Huele muy bien. Esta. Esta paleta. Huele bien. Ya tengo calor. Ya tengo calor. Ya tienes calor. Vale. Así. Unifico todo el párpado. Vale. Y lo tengo del mismo color. Y ahora. Eh. Es que. Ayer me lo hice para entrenar. Voy a coger un poquito de. Esta de aquí. Que está. Para hacer. Un pelín de transición. Pero no quiero. A ver si me sale. No quiero mucha transición. Quiero poca transición. Ahí. Exacto. Ya está. Ya están peleándose. Mirad. ¿Lo veis? Como Hima me defiende. No. ¿Veis? No va. Segundo día. Segundo ataque. Las voy a tener que encerrar. ¿Veis? Hima me defiende. No quiere que Luni. Porque manda Hima. Es muy territorial. Y conmigo. Pues es. Se pasa de territorial. Vale. Ya está. Quería hacer esta transición. Así pequeñita. ¿Vale? Chicas. Y ahora. Muy muy vera. Aviso que es muy veraniego. Eh. Pero. Ayer lo vi. Y me gustó. Y digo. A ver si me sale. Amoracho. Time. Bueno. Voy a ver. Voy a coger. No sé qué color era. Este. Que será este. Porque está usado. O sea. Debe ser este. Digo yo. Que será este. Mirad qué color. Me encanta. Nenas. Al loro. Mirad. Mirad qué azul. Hola mar. Azul mar. Porque esto es azul mar. Y lo quiero poner aquí. Mirad. Y. Aquí. También lo quiero poner. Voy a poner. Aquí. Y. Aquí. Y. Voy a hacer. Un arco. 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 Voy a dejar esa zona. Libre. Mirad. No le voy a dar más caña. Aquí. Otra vez. Y. Vamos a hacer así. ¿Sí? Ayer. Como no estaba aquí. Grabando. Me salió. Pero más o menos. Me salió lo mismo. ¿Eh? No creáis que no. Mirad. ¿Vale? Mirad. Esta. Este. Estoy sudando. ¿Eh? Claro. Me siento aquí. Me he puesto esto. Mirad al difuminar. Lo que hace. El color que. Que adopta. Como se hace. Tipo así. Blanquecino. Mirad que veraniego. ¿Vale? Que queréis potenciar más. Vale. He cogido este. Aquí hay otro. Podéis coger este otro. Pero yo no quiero que lo veáis así. Eh. De verano. Porque el de ayer. Fue. Catastrófico. A mí. ¿Os gustó? A muchos os gustó. Pues yo. No sé. No sé qué deciros. A mí no os gustó. Vale. ¿Veis? Aquí también tengo el bigote sudado. ¿Lo veis? Como me brilla. Vale. Ahora. A ver. ¿Sabéis que he visto? Y yo también soy la primera petarda. Que. Y que yo lo he dicho mucho. Que eso de. El catcris. Yo no le llamo catcris. Es un corte de pliegue. Eh. Anglicismos. Por favor. Y todas. Todas. Yo no se lo he visto a nadie. No se lo he visto a nadie. Y catcris. Tiene esto. Este botecito. Que hay dentro. Corrector. Y yo ya cogí. Yo digo. Voy a probar. ¿Qué ocurre? Que como esto es mirar la punta. ¿Veis? Tan precisa. Digo yo. Voy a quitarle exceso. Digo yo. Que si queremos. Ponernos. Lo del famosísimo catcris. A ver. Esto es la primera vez que me lo hago. Lo he pensado hasta mañana. A ver. Ya está. ¿Qué problema hay? Que todas dicen. Que complicado el catcris. Que. Eh. Pues. No sé. Yo ya lo tengo. Ya está. Lo sello así un poquito. Toquecito. A ver. Le das un poquito de forma. Y aquí a los lados. Da igual. Ya está el catcris. El corte de pliegue. No sé qué problema. No sé qué problema hay con este tema del catcris. No. Con el corte de pliegue. Ya habéis visto. Con esto. Le dais. Lo he pensado hasta mañana. Eh. Digo. Uy. Si yo tengo de catcris. El cacharrín este. Cojo. Mirad. ¿Queréis haceroslo? Ya está. No. En serio. ¿Qué problema hay? No. No. Es la primera vez que me lo hago. Eh. No. Va. En serio. Es la primera vez. Eh. Tampoco me juzguéis mucho. Que aquí. Que es la primera vez. Que igual decís. Pero. Ni tan mal. No. No sé. Que muchas se lo hacen fuera de cámara. No. Me lo hago fuera de cámara. Porque esto del catcris. Me lo harán. Yo he visto. No voy a decir quién. Pero. Yo he visto una de estas. No la hago fuera de cámara. Porque esto. Pues ya está. No sé. No sé. Y ahora voy a coger otro color. Otro. Que se llama Desert. Ya ya voy. Y lo voy a aplicar. ¿Veis? Como tenemos el corrector bajo. Mirad. Espero que se vea bien. Porque. Yo con la luz que tengo. Yo con la luz que tengo. Es un verde. Verde. Plata. Super, super, super veraniego. Es precioso niñas. Es que es precioso. No es amarillo. Es verde. Y entonces le dais este fruz. Y este sí que me gusta. Yo es cantoso. Pero dentro de la cantosidad. Yo quiero decir. Ahora lo integramos todo un poquito. Vamos a integrarlo. Para que quede. Lo que se pretende con el catcris. Que otra vez. Que si lo hago. No lo hago. Limpiar un poco. Si se pierde un poquito aquí arriba. Pues si queréis. Le dais un poquito más. Mirad. Oh yeah. Y ya está. ¿Qué ocurre? Importante. Que cierro paleta. Que esto. Requiere. Que bajo. Le metamos caña. Espero que no os haya creído. El que quiero. Pero como. Yo sabéis. Tengo este verde. De mercadona. Que menos mal que lo conserve. Me lo voy a poner. Bajo. Lo unifico. Y se sigue viendo verde. Pero verde. Pero verde. Pero verde. Yes. Vale. Se puede hacer. Esto. Pero como ya. Otra vez. Estamos con las mismas. Del tiempo. Voy a poner. Primer. Si viene alguien. Voy a poner un suéter verde. Porque es que. A ver. Lo podemos difuminar. Porque esto es. Difuminable. Eh. Pero. Hoy tenéis aquí. Porque estaba cabreada. Como una mona. Estoy enfadada. Con este asunto. De las paletas. Os lo digo muy en serio. Eh. Yo me siento estafada. Pero muy estafada. Muy estafada. Porque. No veo normal. Que te gastes 65 euros. Una paleta. Y luego. Te estén viniendo. Con una de 6 euros. Que sí. Que dices. Vale. Es una copia. Pero que no es lo mismo. Y resulta que es lo mismo. Y encima. Incluso colores mejores. ¿Perdona? ¿Me perdonas? No, 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 no. Devuélveme el dinero. Que. Que no lo quiero. Pero así. Devuélveme el dinero. Que con esos 65 euros. Me voy a comprar toda la colección. De esa marca. Marca la pava. Porque yo no la conozco. Pero me la voy a comprar. Pero así os lo digo. Yo. De verdad. Lo flipé mucho. Que se me ha quedado aquí. Porque me. Vale. Y luego me lista. Vale. Ya está. Me he pasado. Pero. Esto es verano. Esto es. Hola verano. No me digáis que no. Esto es un ojo. Para salir. ¿Quién me dijo? Una fiesta ibicenca. Ya puedes hacerlo con azules. Con este verde. Mirad que ojo se ve. Tan diferente al de ayer. Esto me gusta más. A mí me gusta. A mí personalmente me gusta. Es. Es estridente. Porque es muy estridente. Pero me parece que es un color. Es bonito. Voy a pasar. A los polvos. Me voy a broncear un poquito. Y no voy a poner. Nada. Es que hoy no tengo. Mucha ojera. Si lo tengo. Voy a ponerme estos bronceadores. Porque en verano se supone. Que estamos más bronceaditas. Un poquito más. Y colorete. Y de colorete me voy a poner el nuevo de Essence. Que es exageradito. Sabéis que es un tono así. Iluminador. Y después. Ahora a ver si. Es que no lo he cogido. Un iluminador. Vale. Sí. Y queda. Queda. Mirad. Queda muy mono. Es que queda monísimo. Como ya le da iluminación. Es que le da. Y no hace falta. Voy a coger el. El otro. El Top Motion. Pero el pink. El rosita. Quiero el rosita. Brocha. Brocha. Bueno. Que cojo esta. Será por brochas. Esta. ¿Vale? Queda muy mono. Mirad. Este. El pink. Este es. Hola. Iluminación. Pero da igual. Ya sabéis. Que es una fiesta. Que no. Esto es muy verano. Muy verano. Pero me parecen unos tonos ideales. Para que veáis. Que también. Se puede hacer. Que yo me salgo. Y voy a poner de pintalabios. Este que tiene tratamiento. Mirad como lo tengo. Lo estoy gastando hasta en casa. ¿Sabéis? Yo le hubiera puesto un rojo. Pero como estamos en verano. Vamos a ponerle rosa. Pero yo un rojo. Se lo meto. Fácil. O sea. Yo este. No me lo voy a. Para que lo veáis. Rosita. Pero yo le meto rojo. Vamos. Sin dudarlo. No lo dudo. Mirad como ha quedado. Mirad los ojos. Quiero que veáis. El cambio. De ayer. A ver. Es que. ¿Sabéis que pasa? Que nunca. Mirad. Espero que lo veáis bien. El K. Y. Lo hemos hecho con. Una. Dos. Tres sombras. ¿Vale? Tres sombras. Con la paletita. Macarons. Para que veáis. Que es que. Es que es buenísima. Hay más colores. Y hay más paletas. Para hacer. He utilizado. Se puede ver. Este. El clarito. Que he querido unificar. Después un poquito de. De transición con este. Y. Este. Y el verde este. Potente. Y ya está. Y mirad que bonito ha quedado. Y ya habéis visto. La. La. Esto que dicen. Que es tan difícil. Yo decía. No me lo hago. Porque la gente dice. Que esto es súper difícil. La. El corte de pliegue. Madre mía. El corte de pliegue. Que se compran. Sellos de eso. Que me hace un sello de correos. Estampadores. Chica. Cógete esto. Que ya te viene todo. No. Y te haces así. El arquito. Y te lo pintas. No sé. Ya me. Decídmelo en comentarios. Vale. Y rápidamente. Pasamos. A que. Espero que os haya gustado mucho. Este yo creo que os habrá gustado más. Es mucho más alegre. Es un maquillaje diferente. Esto es más. No sé. A mí me gusta más. Con una ropa así. Veraniega. Así chula. Yo creo que es muy muy bonito. Mirar como brilla. El iluminador. Con el colorete. O la iluminación. Vale. Y. Por lo que os he dicho. De los juegos. Y de todo esto que me preguntáis. De que. Pues eso. De los directos. Que me cuesta mucho hacerlo. Yo os prometí. Que en el próximo directo. Pues. Haría sorteo. De la paleta. ¿Cómo se llama? La delicios. Y después. Hay otra paleta. Para sortear. Bueno. Que nada. Que hoy se sortea la delicios. ¡Ja! ¡Sorpresa! Vea. Eres una morriacha en potencia. Aquí la tenéis. Vale. ¡Ah! El plástico. No. El plástico. Esperaros. No, no, no. El plástico. El plástico. Esperaros. Dejo ahí. Así os lo lavo. Que no me gusta. Os lavar el plástico. Hoy sorteo la delicios. Así que. Por lo tanto. Quiero comentarios. Todo el mundo. Que la quiera. Que me diga. Aparte de todos los comentarios que queráis. Espero que me digáis sobre el maquillaje. No solamente. Que me digáis. Participo. Todas las personas que me digan. Participo. Se haré. Lo voy a hacer aleatorio. Y os vais a llevar la paleta delicios. ¿Qué os parece? ¿Bien o mal? La delicios. Jeje. Bueno. Pues eso. Ahora os limpio esto que me ha caído el suelo. Ahora os lo limpio. ¿Veis? No. Yo. Hay que ser aseados. Pues nada chicas. Ya lo sabéis. Solamente decir en comentarios. Participo. Participo. No os liéis. No hagáis. No os hagáis pájaras. Participo. El comentario que yo vea. Que no pone la palabra participo. Lo eliminaré. Porque no entra en el sorteo. Y lo voy a hacer en los comentarios aleatorios. Y tienen que poner participo. Obviamente. Por lo tanto. Hoy voy a hacer el sorteo. ¿Por qué también? Porque. La chica que se llegan. Lo otro. Con el juego. Ya me han dicho que está en reparto. Su premio. Hoy está en reparto. Entonces. Yo hasta que no sé que uno ya está en reparto. O entregado. No hago otro. Por eso me quería asegurar. De que no hubiera problemas con el otro. Hoy lo va a recibir. Ya me lo han dicho. Por lo tanto. Hoy se sortea. La delicios. Ya sabéis. En el comentario decir. Eso. Participo. Y todo lo que queráis en el comentario. Todo lo que queráis. ¿De acuerdo? Pues nada chicas. Como siempre. Muchísimas gracias a todos por verme. Espero que os haya gustado. El. ¡Wow! Verano. Hola verano. A ver si os gusta. Ya haremos más. Ya sabéis que tengo más para hacer. Muchas ideas en la cabeza para maquillajes veraniegos. Como siempre. Muchísimas gracias a todas por los comentarios. Por todo. Por todo. Gracias. Y gracias. Y como siempre. Yo creo que ya. 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 Hasta aquí. Muchísimas gracias a todas por verme. Como siempre. Suscribiros. 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 Comentar. 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 De anilla. Comentar. 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 Darle like. Like. Romperos el dedo con el like. Y como siempre os digo. Yo os diré. Que nadie. Nadie. Nadie os quite la sonrisa. Porque a mí. Esta que está aquí sentada. Nadie. 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 Se la va a quitar. Hasta la próxima. Pon el participo. La delicios. Hoy se sortea. Hoy se sortea. La delicios. Sorteo aleatorio. Hasta la próxima.